¿Qué es un plan que hemos venido trabajando desde la administración anterior? Tiene para resaltar una unión entre el Diamante Caribe, que hizo una propuesta de agrópolis para la región, agrópolis del Cesar, especialmente Valledupar y La Paz, todo el tema de verde, mejorar el espacio público de 2.9 metros cuadrados por habitante, llevarlo siquiera a unos 7, 8 metros cuadrados por habitante, todo el tema de la conservación ambiental, darle la mirada al río, o sea, el río Guatapurí lo miramos en la primera etapa, pero pasa por el resto de Valledupar, 9 kilómetros y le estamos dando la espalda al río, todo un componente también de desarrollo urbano, renovación urbana en el centro histórico, y adicionalmente todo el tema de gobernanza, especialmente todo el tema de modernización de la institucionalidad de la alcaldía, de las instituciones de Indupar, un proyecto importante que se resalta es el de Besotes como multipropósito, especialmente para agua y riego nomás, para hacer los diseños para agua y riego, y adicionalmente todo el tema de modernización también de la economía, básicamente, o sea, y en la economía estamos proponiendo los ejes agroindustriales que tanto se han desarrollado acá, y resaltar también la unión entre la gobernación y la alcaldía, porque hemos venido trabajando conjuntamente con el gobernador y con el alcalde en trabajar una visión al 2030, con un plan de acción al 2019. La EFD financió estudios ambientales para la construcción del plano, y también apoyamos la FINDETER con un presupuesto para fortalecer FINDETER, y también un aspecto de cooperación técnica sobre sus sujetos de manejamiento de competencia. Tenemos un presupuesto de 150 millones de euros para FINDETER, y es para fortalecer el capital de FINDETER para que pueda apoyar más las ciudades como Valledupar, porque nosotros, la EFD, no podemos apoyar, ayudar a Valledupar, pero a través de FINDETER podemos favorecer el desarrollo de esa ciudad. Básicamente lo que nosotros estamos desarrollando es volver a darle la cara al río, aprovechar el río maravilloso que tiene Valledupar, posiblemente uno de los ríos mejor usados hoy en día, sobre todo en la parte del balneario Hurtado y la parte de arriba, y vamos a hacer un proyecto que permite que las comunidades a lo largo de la ribera se puedan ir apropiando con proyectos de equipamientos culturales, deportivos, ciclorrutas, rondas, espacios para música, espacios para educación, colegios, y vamos a arrancar por los dos costados, tanto por la parte de arriba, que es lo que es el Parque del Amor Amor, la zona del Cerro de Psicolac, y hacia abajo vamos a comenzar por Tarullal para ir poco a poco llevando. Es un proyecto a largo plazo, es un proyecto muy grande, que implica un esfuerzo no solo de esta administración, sino creo que de todas. La Semana de la Resilencia es una semana que nace de la Alcaldía y que por supuesto nosotros hemos venido apoyando desde hace ya un año y medio a la ciudad en esa búsqueda de alcanzar resiliencia frente a cambio climático, que es uno de los impactos que más aqueja a nuestras ciudades hoy en día. Estamos apoyando desde la Alcaldía diferentes actividades, de las cuales voy a hablar ahora en el panel. Por un lado, paneles solares en vivienda de interés social, por otro lado, arbolado urbano, cómo vamos a ayudar a la ciudad a que mantenga y valore mucho más sus árboles, aunque obviamente la ciudad lo hace hoy en día, pero vamos a seguirle ayudando para que eso se dé. También en el tema de las bicicletas, que muchos eventos durante la Semana de la Resiliencia se dieron en torno a la bicicleta, vamos a apoyar también a la Alcaldía a mantener esas actividades durante al menos unos seis meses más para que puedan empoderar a la ciudadanía y que la ciudadanía tenga ese concepto de la bicicleta como un medio de transporte moderno también, inclusivo, un medio de transporte que en Valledupar tiene mucho sentido de acceso a diferentes servicios, a diferentes lugares, así que esos son los tres temas que venimos apoyando y por supuesto la Alcaldía ha hecho una labor increíble con la Semana de la Resiliencia. Aquí el Valle tiene la posibilidad de tener un plan de acción, una hoja de ruta para el desarrollo de la ciudad, lo cual es muy bienvenido y ha demostrado una interesa y una madurez muy importante en la ciudad al tener un alcalde de un partido político y que pasó de otro partido político, el nuevo alcalde, y sin embargo ha terminado el plan de acción que venía desarrollando el primero. Este fue un gesto realmente muy maduro por parte de la ciudadanía, por parte del sector político de Valledupar, sin embargo uno no puede quedar a nivel de plan, uno requiere ser las inversiones necesarias para que este plan se pueda materializar y mejorar la calidad de vida de la gente, eso requiere ingresos. Hoy por hoy los ingresos de Valledupar no permiten que con los tributos que la gente realmente paga y recauda el municipio se puedan realizar las obras y tampoco hay la capacidad de un deudamiento suficiente para poder apalancar financiamiento y realizar las obras, que se requiere una mayor contribución de los impuestos, que no es que paguen más la gente que paga, eso vale la pena decirlo, no hay que aumentar los impuestos a la gente sino que todos los que deberían pagar paguen. Y donde está la clave, fue el dato que yo le di, lo que se recauda respecto a lo que se factura es el 28%, mire como yo le voy a decir, usted lleva y dice vamos a recaudar 100 pesos, sin embargo esos 100 pesos que usted factura y que entrega en boletas para recaudar solamente recibe 30 pesos, eso es lo que está sucediendo hoy en Valledupar. Bueno, de los estudios que han hecho, ¿qué cree que dónde está la problemática de Hacienda Pública? Bueno, hay varios temas, que se pueden trabajar para mejorar el impuesto predial, distintos impuestos que hay aquí como el ICA por ejemplo a nivel municipal, lo que hay que hacer es una buena campaña de cotización, hay que mejorar las cuestiones de cobro por parte de la municipalidad, por parte de la alcaldía y el cobro coactivo para aquellos que no han pagado. Es un criterio de equidad con los que pagan y los que realmente contribuyen a la mejora de la ciudad. El concepto de resiliencia a nivel general se lo asume en relación al tema del cambio climático, en relación al tema de las áreas de riesgo, de los problemas de origen natural, pero que ese concepto tiene una versión un poco más amplia que también abarca los temas sociales, los temas políticos, los temas económicos, porque las ciudades y las sociedades no son solamente resilientes frente a los eventuales riesgos, a lo que pueden ser desastres naturales, también tienen que ser resilientes frente a problemas como los que ha vivido este país. Si tú lo ves desde una cierta óptica, Colombia y las ciudades colombianas, los ciudadanos de Colombia han debido soportar 50 años de guerra, han debido soportar y han debido enfrentar el desplazamiento de millones de seres humanos y de algún modo eso les ha fortalecido, les ha enseñado a soportar y a salir adelante. También en esos términos existe una resiliencia, como también es resiliente una sociedad y una comunidad en donde, por ejemplo, los alcaldes pasados y el presente se sientan a dialogar y participan de un mismo evento. Esa es una muestra de madurez, igual ocurre con los funcionarios, yo he estado ahora con funcionarios de la anterior administración que estuvieron presentes y apoyando aquí el evento organizado por la administración actual. Hoy mismo estuvo aquí el gobernador del departamento, junto a los dos, al exalcalde y al actual alcalde, y estuvieron representantes del gobierno nacional. Entonces, yo digo, hombre, finalmente eso es también parte de la resiliencia. Hay una resiliencia que va más allá de lo puramente natural y que se proyecta hacia los seres humanos, hacia las ciudades y hacia la sociedad en su conjunto. De modo que a futuro cualquier evento, cualquier coyuntura económica, social, política, que pueda enfrentarse, la sociedad ya tiene como estos recursos, tiene estas capacidades de operar y continuar adelante, marchando hacia el futuro, mirando con optimismo las cosas. Esa es una cuestión que tiene que ver también con la resiliencia.